Música Muy buenas pilotos, bienvenidos a un nuevo episodio de Radical Abi En EVECO, hoy quería tratar unas temáticas para empezar ya la segunda introducción a los conceptos avanzados o a las teorías avanzadas Para después de ello empezar con las teorías finales, que es así que todavía les quedará bastante tiempo para que yo las revele En este caso quería darles un concepto que tenía yo en mente desde hace bastante tiempo Por el cual he desarrollado lo que viene siendo las teorías que yo tengo a día de hoy Como por ejemplo el porqué mi hiperión, la cual les enseñé en el vídeo de cómo ser inquisidores T-10 De Adespace también se las puede aguantar y también aguanta anomalías capitales Las anomalías capitales lo malo es que no tienes tú suficiente daño como para matar a la nave capital Pero si la aguanta, aguantarla aguanta, que es lo importante, sobrevivir ¿Por qué la hiperión va de corta? ¿Por qué en mis teorías finales casi todas las naves grandes van con cañones de corta? Y casi todas las naves pequeñas van con cañones de larga? Pues eso lo vamos a hablar hoy Después de este vídeo subiré otro que es cómo combatir con fragata de una forma eficiente Y a lo mejor si tienen suerte o si me da por ahí Revelo el fiteo de la Dardewis o de cómo fitear una fragata eficiente De forma eficiente dependiendo de la raza y del uso que le vayas a dar Bien, en este vídeo nos concentraremos más en el tema de el farmeo de larga versus el farmeo de corta Y ahora entenderán bastantes cosas de las que yo he ido diciendo Que yo creo que también estos vídeos debería haberlos hecho antes Para que ustedes hubiesen tenido un contexto más sólido Bien, en primer lugar antes de continuar Quería que vieran que obviamente ustedes ya lo saben Porque salió en el Discord el recolector automático de Yatarra Ahora podemos estar farmeando y recolectar las Yatarra de forma automática En un rango de unos 7,5 kilómetros a unos 15 kilómetros Dependiendo del recolector de Yatarra que tengan Hay dos formas de obtenerlo Una, como siempre, vía mercado Comprándolo, ahora mismo el precio está bastante inflado O dos, comprándolo con los cupones del evento Splendid Coupon Que también puedes obtener mediante el servicio de alquiler de naves O sea, está bastante complicado obtener los cupones realmente Yo tengo 27 mil porque regalaron 20 mil Todos nos gastamos los Splendid Coupon en bastantes cosas Porque nadie pensaba que iba a servir para nada de esto La verdad es que los desarrolladores deberían hacer algunos tipos de anuncios Un poquito más adelantados para que la gente Pues tampoco cometamos estupideces Es lo mismo que al principio del juego Que todo el mundo se subía habilidades por subirse Y después tuvieron que poner un sistema de reseteo de habilidades Porque casi todo el mundo se equivocaba en lo que es subirse Pero bueno, esos son otros temas Eso es para fomentar lo que viene siendo el farmeo Ahora también están forzando a que el farmeo sea de cerca De corto alcance También es verdad que han salido las habilidades Para los recolectores de yatarras Pero yo estuve mirando Y les dejaré en la foto para que lo vean Que están bloqueadas No te las dejan usar Ni siquiera las más básicas Se suponía que teniendo esas habilidades Tú podías recolectar las yatarras a un rango de 100 kilómetros Con lo cual fomentabas a que la gente que quería farmear Se tuviera que subir esa habilidad Para poder hacer sniping O sea, para poder hacer de francotirador De farmeo Un snipe farming O un snipe farm Como lo quieran llamar O como lo llamen No lo sé Bien Entonces aquí entramos También que va a reforzar la cuestión Porque la mayoría de gente va a tener que ponerse de corto Si va a querer usarlo por ahora Entonces vamos a explicar esto Cuando la gente farmea de larga Y la mayoría de gente que me está viendo Ya es gente experta No mucha gente nueva Ve este canal Y la verdad que No es que sea la intención de que nadie me vea Pero sí que busquen términos Que ya requieran Llevar un mes jugando Para que sepan esos términos Por ejemplo La gente no va a buscar Cómo reducir la inercia de la nave Porque si son novatos No saben ni qué es la inercia de la nave Ya tienes que llevar un tiempito Para buscar ese término Bien Entonces Como ustedes son también expertos Pues lo voy a explicar De una forma un poco más resumida Yo sé que ustedes entienden Bantas de valores De lo que voy a hablar Cuando tú estás haciendo sniping Para farmear Da igual que sea una misión histórica Da igual que sea una inquisidor Da igual que sea anomalías normales Siempre surge la misma problemática Porque de por sí La problemática No es la propia anomalía Porque la anomalía Casi todo el mundo aprendemos Cómo hacerla Cada uno con sus métodos Son unos más cuestionables Otros más Grupo Cada uno Como quieran Diferentes métodos Yo por ejemplo Lo hago solo Solo y de corta Pero bueno Ya entraremos a eso Entonces La mayoría de gente Se pone de lejos Porque les es más Tranquilo para su mente Saber que están lejos Del peligro Y que no tienen que repararse Tantas veces Porque no reciben tanto daño Porque están tan lejos Que en las naves enemigas Fallan su disparo Entonces ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? Las personas Los jugadores Nos ponemos Como están viendo aquí Dos ordenadores De rastreo Para aumentar el alcance De nuestras armas O el rastreo De nuestras armas Y con ello También nos ponemos El potenciador de daño Que es el láser azul Que pueden estar viendo Que está activado ahora mismo Junto a ello Te pones un reparador Por si acaso Por si te tienes que reparar O lo que sea Y yo en este caso Perdón Me he puesto un sistema defensivo ¿Cuál es el sistema defensivo? Yo ya se los he explicado En cómo ser un jugador independiente Les iré dejando las tarjetas A medida que lo nombre Eso La medida defensiva Es el neutralizador grande Y los dos redificadores Si me viene una fragata De cerca La puedo matar Si se pone de lejos También la puedo matar Si se pone muy lejos También la puedo matar Porque tengo los ordenadores Es decir La deducción es que No me va a hacer falta Repararme Si me viene una fragata O uno O dos enemigos Porque se supone Que yo voy a dispararle Muy bien De forma muy certera Gracias a los ordenadores Y con mucho daño Gracias al potenciador de daño En este caso Yo uso una oracle Porque sus armas de corta Son de media corta Realmente No son de extremadamente corta Como la hiperión ¿Qué quiere decir eso? Que yo ahora mismo Con la oracle Estoy haciendo un semi sniping Estoy semi Haciendo de francotirador Se lo pueden poner Con láseres grandes Y ponerse más lejos todavía Pero yo estoy haciendo Anomalías pequeñas Que al conectar A 30 o 40 kilómetros Ya no me dan los disparos O me los aguanto Realmente Y lo puedo curar Con el pequeño reparador Que llevo ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la gente Que se pone de francotirador O de distancia media Para hacer el máximo daño posible Porque la intención De estar a francotirador Es poder tener Más módulos de daño Con lo cual Aumentas tu DPS Tu daño por segundo Con lo cual Vas a recolectar Más dinero Más ISK Eso te obliga A no ser tan Tanque Es decir No vas a aguantar Tanto daño ¿Qué quiero definir con esto? Si tú entras Si yo entro A un inquisidor Con esta nave Primero me tengo Que alejar bastante Y en las inquisidores Todos sabemos Que caes a cero Es verdad que tienes Tres oleadas Para prepararte Para la cuarta Y la quinta oleada Perdón Tienes dos oleadas Para prepararte Para la cuarta Y la quinta Que son las difíciles Entonces te puedes posicionar Y puedes hacer lo que tú quieras Ahora Si te dan muy duro No te vas a poder recuperar Y no vas a poder escapar Estamos hablando también Que son anomalías Con naves rápidas Fragatas Cruceros Etcétera No hay problema Si llevas dos Redificadores Como llevas dos Ordenadores También Da igual que se te acerque La fragata Vas a tener suficiente Rastreo Como para poder pegarle Y tiene los Redificadores Para poder matarla También ¿Cuál es el único problema? El aguante Que tú vas a tener Y la distancia Con algunas naves Por ejemplo En las anomalías De inquisidor De cartel del ángel Hay algunas naves Que se quedan A 30 kilómetros Orbitándote Aquí tienes que tener Estos dos ordenadores Yo en este caso Llevo hasta tres Pero porque estaba Probando unas teorías A ver si era mejor Tener un disparo Más certero O que hiciera Más daño El disparo Al final Lo que decidí Fue poner Dos láseres De potencia Y dos ordenadores Ya que Con eso veía Que era igual El bounty Que me estaba llegando ¿Qué quiero definir Con esto? Que nos vemos Muy expuestos A un ataque ¿Qué quiero decir? Si nos viene Una shimu Nos viene Una vigila Nos viene Un pirata Bueno de verdad Que sepa Lo que está haciendo Nos va a matar Porque nosotros No tenemos Ni suficiente ingeniería Ni suficiente Poder de curación Como pueden ver No tengo ninguna pila Y solo tengo Un reparador En este caso Un reparador mediano Porque no me da La energía Porque tengo Un neutralizador grande Puesto en un crucero batalla Y no me da La red de energía Los láseres grandes Etcétera Entonces Es buena Para farmear Pero es mala Para defenderte Si Me puedo librar De pequeños objetivos O de gente Que no sea muy experta Gracias al neutralizador De energía Y gracias a los ordenadores Vas a poder hacerle Un combate Le vas a poder dar Algún disparo Y tal Pero si es muy experto Da igual Cuántos ordenadores lleve Hay veces Que no le vas a dar Por el arma Que tú llevas La nave Que él lleva La velocidad Que él tiene La inercia Etcétera Etcétera Muchos factores La verdad Pero bueno Por lo general Se van a poder defender También No se falta asustarse Lo que no tienes Aguante Por otra parte También tenemos Que gracias al Sniping Tenemos eso Más ISK Pero nos deja Más lejos De la chatarra Con lo cual No podemos Recolectar Ese recurso Que es como Si estuvieras Minando En una aventura A la vez Que está ganando ISK Quiero decir O sea Está farmeando Está ganando ISK Puede sacarte Un inquisidor Un explorador Da igual La inquisidor Obviamente Te da más ISK Yo ayer me saqué 300 millones Con una inquisidor Boba Por eso es que Estoy poniéndome A farmear otra vez Todo el rato Y gracias al Recolector de chatarra Pues ya me fomenta A que me quede En un sitio Farmeo De corta Recolector Toda la chatarra Y voy buscando La inquisidor Que coño 300 millones A día de hoy Es bastante dinero O sea De un golpe Me refiero Ya que el mercado Está bastante estancado Y tengo como 1,3 billones Estancados Que no se venden Y mira que No estoy poniendo Una caro Bien También concluyo Los RIC En este caso Yo le he hecho Una prueba Y les puedo asegurar Que teniendo los RIC De su controlador Del apuntado Aumenta bastante El bounty ¿Por qué? Porque obviamente Si apuntas más rápido A las naves No tienes que esperar Tanto Para darle Los primeros tiros Con lo cual Te ahorras un tiempito Tampoco Pónganse Uno del tres Como mucho En una nave Con eso Van a fomentar Gracias a los ordenadores También Que os dan Un Un fijado Del objetivo Un poco más óptimo También quiero Decir con esto Que para mí Ser francotirador No me gusta No me gusta mucho Aunque lo esté haciendo aquí Pero lo estoy haciendo Porque es media distancia Entonces Como tengo cañones De media corta Más los ordenadores Más el neutralizador Más Las redificadores Más El potenciador de daño Da igual Que tipo de enemigo Me venga Que lo más probable Es que se lleve Un buen tiro Tiene que ser Un ancorazado Para que me venga A matar ¿Por qué? Porque yo puedo Mantener la distancia Te voy a dar Todos los tiros certeros No voy a fallar Ni uno Se parece que el combate Sea lo más corto posible Porque esa es la intención ¿No? Pero claro No sirve con todas las armas Si se ponen Armas de larga No pueden combatir Contra todo el mundo Eso es lo que quería Definir antes Si ustedes se ponen Francotiradores totales Y van a 100 kilómetros Y van con las armas de larga Cuando una fragata O un crucero Se te ponga 20 kilómetros 27 30 Depende si él lleva Armas de larga o no Te va a matar Porque tú no le vas a dar Ningún disparo Aunque tengas el ordenador Como tienes el ordenador Si vas a aumentar Tu rastreo Y tal Pero como llevas Armas de larga Y se puso en un rango Que se llama A ver ¿Cómo se llamaba ahora? Rango de caída O fallout Si es que Fallout Se llamaba en inglés Que era el rango Tengo un gráfico Que se los intentaré poner ahí Que viene siendo Ahí está El rango De fallo El rango Óptimo Y el rango De caída El declive Por decirlo de alguna forma En el rango De declive Hay algunos tiros Que van a ir Certeros del todo Y otros que van a fallar Van a ir a la mitad Al 70 Al 60% Hay una tabla Hay una tabla gráfica Donde ponía Hasta los porcentajes exactos Pero ya ni me acuerdo Donde estaba Y después está El rango Óptimo Obviamente Y el rango De fallo El rango De fallo Suele ser Cuando estás Por debajo De las armas Que es como se llama En realidad En el centro del juego Cuando estás Por debajo De las armas Es cuando te pones A 0 kilómetros De la nave Y como tú tienes Muchos rastreos Y tus naves son Más pequeñas Que la nave A la que estás atacando Como la otra nave Es más grande Si o si Tú si le vas a dar Los disparos Y él va a fallar Porque sus armas Son más grandes Que tu nave Y no le da O sea Es que va a fallar Si o si No sé ni cómo explicarlo Pero ese truco Se utiliza un montón Y ustedes ya lo habrán visto Que las sucubus Por ejemplo Se ponen a 0 kilómetros De tu nave Y se ponen a orbitarte Y entre más grande La nave sea Mejor Porque entre más grandes Sean tus armas Menos le van a dar a ellas Porque él es un objetivo Muy pequeño Y está demasiado cerca de ti Igualmente Si son armas de riel Etcétera Etcétera Estoy divagando un poco Pero bueno ¿Qué quiero concluir con ello? Que ir a full sniping Es un peligro muy grande Para el PVP Yo recomendaría ir Con láseres de media Con misiles de media Es que los rieles Son extremadamente cortos O extremadamente largos Por eso es que yo La Hyperion la tengo De extremadamente corta Y aquí es donde yo quería Entrar con el tema De El extremadamente corta También tiene sus problemas Ojo Es mi preferido Pero tiene sus problemas también He estado probando La teoría Del sniping Como pueden comprobar Así que estoy hablando Por experiencia No me gusta hablar De boquillas Yo ya había deducido Que ir de corta Era lo mejor Lo más óptimo Mejor dicho No lo mejor Sino lo más práctico Y lo más defendible Y me explico La Hyperion Que es la definición De cómo farmear Mejor dicho Porque si ustedes farmean Con un crucero Con un crucero de batalla La mayoría Siempre ha querido hacer Más daño El máximo daño posible Y la única forma De conseguir el máximo daño posible Es O poniéndote módulos de daño Aparte de los rigs No me sean bobos tampoco Porque eso que ustedes saben Que los rigs siempre cuentan Y los rigs siempre se ponen Uno de aceleración Y dos de colisión O dos de aceleración Y uno de colisión Si quieres ir a daño Si quieres ir a tanqueo Se suele poner Uno de potencia de escudo Y dos resistencias O dos potencias de escudo Y una resistencia O una de daño Para ir mixto Y ahí ya en el mixto Tienen el vídeo De conceptos de tanqueo Básicos Parte 1 Y ahí pueden ver El temario que yo di De cómo tanquear Y cuáles son los conceptos Del tanqueo De forma yo creo Que bastante Exhauta O sea Me explayé bastante Explicándolo Bien En el tema De extremadamente corta Aquí porque estoy Haciendo anomalías del 6 Vale No lo toman como referencia Estoy haciendo anomalías del 6 Porque no tengo territorio Y bueno Esas son otras historias Que lo pueden ver En historias del abismo Aparte no quiero estar Uniéndome a ninguna facción Me han estado invitando A facciones inglesas Pero es que no quiero Ni me fío tampoco De estar mudándome al sur Por si acaso Metiendo una emboscada O lo que sea No sé No me fío yo Pero bueno Bien Entonces En el extremadamente corta La definición Es aguantar el máximo posible Gracias a esa definición Podemos hacer anomalías De un nivel superior al nuestro Casi siempre Como yo he estado haciendo Con la fantasma Con la vigilant Con la shimu Con los acorazados De nivel 9 Metiéndome en anomalías De inquisidor De nivel 10 Metiéndome en días de space Metiéndome en todo lo que puedan imaginar Con cualquier tipo de nave No me voy a meter con una fragata En una anomalía del 8 Por ejemplo Yo tengo una tabla de valores Que me gustaría algún día Hacer algún vídeo solo sobre eso Que es con qué nave puedes entrar A qué lugares A qué territorio Y qué es lo que soporta Esa nave Porque la verdad Que yo las he probado todas Y he entrado con todas A inquisidores Y las he probado todas Me gusta saber De lo que estoy hablando Obviamente Bien Entonces Como la definición Es aguantar mucho Porque el daño Estoy medio ronco hoy Porque el daño Que vamos a O sea La definición Es aguantar mucho Porque el daño Que vamos a causar En comparación Con estar franco Haciendo de francotirador Va a ser casi igual ¿Por qué? Porque nuestras armas Al ser de corta Causan más daño Que las de larga Y como vamos a ponerle Unas armas buenas Y unos rigs Que hagan daño Pues vamos a tener Casi el mismo daño Que si tuviéramos Los módulos de daño Por darles una definición Una potencia De láseres Azul De esta Que potencia El daño Del arma En este caso Por ejemplo En el de los rieles Se llama estabilizador Del giroscopio Magnético Creo que era Pero bueno El potenciador De daño azul Entonces Es equivalente A dos rigs De colisión O a un rig De aceleración Casi equivalente Me entienden Es como si tuvieras Activado un láser azul Todo el rato El de aceleración De colisión Que quiere decir Que si te ponen Dos aceleradores De colisiones Y te ponen Dos potenciadores De daño Es como si tuvieras Cuatro rigs Por lo menos De daño Si lo ponen En equivalencia Ustedes creo que Me están entendiendo Bien Qué quiero decir Con esto Que equilibrando Los daños Porque también La otra nave Va a necesitar Tanquear Con lo cual Le vas a tener Que poner reparador Aunque sea Va a tener Un pisco Menos de daño Equilibrando Los daños La extremadamente Corta Siempre va a ser Mejor Que la de larga Inclusive Aquí están viendo Yo tengo un acorazado Y le puse La misma Mecánica Pero para ir De corta Le puse Dos ordenadores Y dos potenciadores De daño Con eso Estoy obteniendo Que casi De un golpe Me cargo A todas las naves Quitando las fragatas Que las fragatas Obviamente Las mato De un golpe Y no necesito Repararme Tampoco Casi nada Pero porque Tengo una Hyperion También se puede Aplicar a otras naves Que es lo que Estaba haciendo Yo con la Oracle Ustedes Vieron que yo Lo hice Aquí estamos De extremadamente Corta Con lo cual Si voy a Tener que Repararme Así que Yo Tengo pensado Dos reparadores Pero no Me hizo Ni falta Pero como La Hyperion Yo la tengo Para otras teorías Para que pueda Tanquear Anomalías De nivel 10 No la puedo Especializar Para que haga Esta función Que yo estaba Pensando Pero si La idea Me la dio Bastante Sólida En definitiva Si yo me pongo El mismo Fiteo Que un Francotirador Pero algo Que mi nave Resista Para estar De cerca Voy a tener También un Farmeo Óptimo Ahora Aquí entra La otra Cuestión Si tu quieres Ir a anomalías Más grandes De lo que Tu normalmente Estás O de lo que Tu nave Puedes Tienes que Ponerte a tanqueo Y ahí es donde Entraba el video De como Hacerte una Inquisidor T10 Entonces Ese fiteo Al ir a resistencia Que era Una pila Uno de blindaje No Una pila Dos reactivos Rojos Dos reparadores De blindaje Y el resto Que estás viendo Tres redificadores Y un neutralizador De energía O dos neutralizadores De energía Y dos redificadores Bueno Ahora Yo la estoy Preparando Para que pueda Farmear la yatarra Con el Con el Cacharrito este Para que recoja La yatarra El autosalve Allí este Como lo pusieron El recolector Vamos Entonces Por eso Se ve ahí Que tienen Tres redificadores Y estoy probando Teorías nuevas Teorías de más daño También estoy Nivel 6 Esto aguantaría Hasta un nivel 8 Por los cálculos Que yo tengo Hechos Del daño Que yo estoy Causando Y el daño Que yo recibo Y el tiempo Que tardo En quitar La anomalía No me hace falta Casi ni Repararme El blindaje Prácticamente Por casi Ninguna Anomalía Es decir Que las Anomalías De nivel 8 Me tendría Que reparar Un pisco Nada más Pero bueno Estaría En máximo Peligro Estoy en máximo Peligro De que me Pirateen Por eso Es que siempre Llevo Neutralizador De energía Ahora Aquí yo estoy Confiando En el que Rastreo De mis armas Que son Extremadamente Cortas Y tienen Un rastreo Bastante bueno Pero un alcance Muy limitado Podrían matar A cualquier enemigo Como estuvimos Hablando con Bracley Por daño Y por rastreo Pero eso sí Como pueden ver No llevo Ninguna pila Si el combate Dura mucho Voy a perder Yo Porque no tendré Energía Como repararme ¿Qué quiere decir eso? Que si me viene Un Hashimu Si me mata Una Vigilan Puede que también Me mate Ahora Cualquier fragata No me puede hacer nada Cualquier crucero Normal No me puede hacer nada Cualquier crucero De batalla No me puede hacer nada Porque no va a aguantar El daño que está recibiendo Porque es muy preciso Y muy dañino Me explico ¿no? Pero claro Eso es jugártela mucho Al aguante Por eso es que yo No me gusta jugármela Y como yo Viajaba por territorios De nivel 10 Donde pasaban flotas De guerra Que las flotas Iban a destruir estaciones Y se encontraban Conmigo de repente Que ya me pasó Bastantes veces Que ahí tienen los vídeos Obviamente Como la independiente De Armageddon Pues entonces La fide Para que pudiera Sobrevivir a todo Y ahí me di cuenta De una cosa Y es que En los sistemas El ISK El Bounty No va relacionado Con el sistema En el que tú estés Ni el nivel Del sistema Me explico Tiene que ver Más Con el DPS Es decir Una nave Que causa 1400 De DPS Lo normal Es que en un sistema Vamos a ponerte referencia Del 6 Aunque lo puedo Extrapolar A otros sistemas Y a un sistema Del 8 Al que quieran De igual Ahora les explico Eso Vas a ganar Unos 5 millones Unos 6 millones En un sistema Del 6 Con 1400 De DPS 1000 de DPS 1200 ¿Por qué? Porque no solo depende Del daño que tú hagas Sino Lo rápido Que tú apuntas El tiempo En el que tú estás saltando Es decir Todo el tiempo Que tú pierdes Desde que empiezas Una anomalía Hasta que terminas Tu farmeo Es tiempo Que tú tienes Que intentar Reducir Entonces Haciendo una nave Que pueda Saltar muy rápido Apuntar muy rápido Y hacer un daño De unos 800 DPS Con dos potenciadores De daño Tú ya podrías Hacerte anomalías Del 6 Sacándote 6 millones Tranquilamente ¿Qué quiere decir? Que una Cinnabal por ejemplo Es bastante buena Para farmear Porque salta muy rápido Apunta muy rápido Te quita bastante Bobería Del farmeo Con ello también La Machariel Obviamente La Tempe También Y algunas otras Que tengan resolución De escáner A todo acuerazado Yo le aconsejo Que se ponga Compartimento de motor De policarbonato Para que reduzca La inercia Y pueda saltar antes Lo que estoy mirando Yo hacer ahora Y también ponerles Un subcontrolador Del apuntado Para que puedan apuntar Más rápido Y sacar más bounty Lo tengo ya comprobado ¿Qué significa eso? Que no solo depende Del daño Sino de los otros parámetros Después tiene que ver El nivel El nivel Entre más alto sea Vas a ganar Un millón Dos millones más Por nivel Es decir Si yo gano Seis millones En un nivel del seis En un nivel del siete Voy a ganar Unos siete millones U ocho millones Con el mismo DPS Ojo Entonces Tienes que intentar Adecuar Tu nave Al nivel En el que estás También Para extraer El máximo DCK Posible De esos niveles También Quería Entrar Con el tema De los farmeos De modo historia Pero me estoy quedando Sin gameplay Y se está alargando Mucho el vídeo Así que lo tendré Que dejar Para otro episodio Quería también Decirles Que en conclusión Ir de corta Y con un fideo De blindaje De tanque Es muy óptimo Sobre todo Si farmeas De niveles Del seis Al ocho Y si bajas En acorazado Porque al ir Full tanque Puedes aguantar A cualquier tipo De emboscada A cualquier tipo De enemigo Como en el vídeo De cómo hacer Ese fideo De cómo hacer Un inquisidor T10 Es el que estoy hablando Yo vale Pueden ir a verlo Si quieren Este fideo Que estoy poniendo Ahora Es más tipo farmer Que también Lo recomiendo Bastante Pero si van Anomalías De un nivel superior Ya se los estoy diciendo De ocho Hacia arriba Tienen que ir Con un fideo Más tanque Para poder hacerlo Ustedes solos Y poder aguantar Las emboscadas Poder hacer Las inquisidores Que salgan por el camino Y cualquier otro Tipo de cuestión Espero que les haya gustado El vídeo Lo he soltado Todo del tirón Si creen Que me he dejado Algo por hablar Me lo dejan En los comentarios Lo que estoy intentando Decir Es que Aparte de que El juego Está intentando Fomentar Que vayan de corta Ir de corta Es la forma Más Segura De hacer las cosas Te permite Tanquear Y recoger Todo Nos vemos En el siguiente episodio Y que el abismo Os acompañe Algo por hablar Gracias por ver el video.